Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy Unboxing de Cupido, el nuevo disco de Tini aquí, en mi rinconcito musical Bueno, pues hace un tiempo, lo voy a quitar ya porque es que está dando el reflejo todo el rato Y es para que vierais que es unboxing, unboxing, pero hace unas semanas salía a la venta el disco de Tini Primero en digital y luego en formato físico, he tardado en tenerlo, hoy lo he comprado Y dudaba si subirlo o no, pero es que yo he visto el disco por dentro, pero lo he visto en Instagram No lo he visto aquí en Youtube, así que he decidido subirlo para los que no lo hayáis visto Esta es la portada, este es el lomo, esta es la contraportada, perdonad, refleja un mogollón Y pesa un montón el disco, ¿eh? La verdad, eso es que tiene hojas Esto es la galleta, aquí tenéis el angelito este Jolines, es que es una pena que refleje tanto Esto por aquí Y la verdad es que siempre Tini se caracteriza por unos libretos muy chulos Así que le doy siempre la enhorabuena porque que se ocurren estas cosas a mi me encanta Aquí tenemos los angelitos Aquí otro angelito y empiezan las letras Aquí viene ya una foto con las letras Otra foto ¿Veis? Ahora, excepto las primeras, cada página viene con su fotografía Así que ya sabéis que este tipo de libretos a mi me encantan Y luego el disco está muy bien No he hecho review, la verdad A estas alturas dudo que lo haga Pero bueno, si lo pedís mucho, 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 mucho Pues lo puedo hacer Pero para eso tenéis que darle mucho amor Verlo mucho Comentármelo en comentarios Y entonces lo haré La verdad que está muy guay el libreto Muy, muy guay Esta foto me parece un fotón Ella, arquera como blanca paloma Este collage también es súper chulo Ahí un primer plano Otro primer plano Y aquí Lo que ya habíamos visto Esto sí que es un libreto muy chulo Me ha gustado mucho Así que así merece la pena comprar música física Y esto por aquí Nada más Si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like Os podéis suscribir Las redes sociales aparecerán por aquí Además en la cajita de descripción Y darle a la campanita para no perderos nada Del contenido de este canal Nada más Nosotros nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!